Con su venia, Presidente. Compañeros y compañeros diputados, un día como hoy de 1854 se promulgó el plan de Ayutla, que dio fin a la cruel y sangrienta dictadura de Antonio López de Santana, quien tuvo un gobierno que fue criticado tanto por conservadores como liberales. La poca visión y malas decisiones llevaron a la venta del territorio conocido como la Mesilla, que hoy pertenece a Nuevo México y Arizona. En esta operación, nuestro país perdió más de 76 mil kilómetros cuadrados y que Florencio Villarreal, con el apoyo de los liberales, proclamaron el plan de Ayutla, un histórico documento de apenas nueve artículos y destacó tres principales consecuencias que marcaron la historia de nuestro país. En un primer momento, generó que se cesara de la presidencia al dictador, así como a múltiples funcionarios que lo respaldaron. En un segundo lugar, se consiguió que representantes estatales eligieran de manera interina a un presidente de la República, que finalmente se logró que convocara a un Congreso constituyente y se redactó la Carta Magna de 1857. Con su promulgación, las y los mexicanos pusieron un alto a quienes quisieron servirse del poder y no servir. Y sí se frenó a quien perdió el sentido de la realidad por la ambición del poder. Y en estos momentos, hoy lo vemos también. Lastimosamente, a lo largo de la historia, muchos gobernantes le han apostado a la guerra, a la confrontación, para distraernos de su incapacidad. Pereza no es ni será nunca la solución. Las tentaciones del poder, autoritarismo, los vemos vigentes en nuestros días. Por eso, en esta soberanía, debemos defender siempre el ejercicio estricto de la ley, empezando por nuestro reglamento. En la bancada naranja creemos que en la unidad y no en la polarización. Creemos en el diálogo y no la confrontación. Creemos en la legalidad y no en la violencia. Creemos que el pasado es nuestra mejor lección, pero el pasado ya se fue. Hoy nos toca ver al futuro, un futuro de oportunidades, de progreso y bienestar, en el que la ley sea nuestra mejor guía. En nuestro país, hemos demostrado saber poner un alto, incluso a los gobernantes más poderosos e indolentes. Desde esta tribuna, seguiremos defendiendo los contrapesos democráticos. Por eso hoy, México nos necesita fuerte y visionarios, porque el futuro será naranja o no será. Es cuanto, presidente.